Aplausos 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 Si su nombre se escudara, si su gusto se detenara, cuando su corazón se entrega, la mañana nunca llega, no se puede hacer. Si su nombre se escudara, si su nombre se escudara, y en un orden orden de vida, si su nombre cajeta, no se puede hacer. Si su nombre se escudara, si su nombre cajeta, no se puede hacer. Bad girl fly, bad girl fly, papá no es que no me escuchará.